Y en esta ocasión nuevamente volvemos con el resumen de La invasión de las 10.000 razas en el guardián de la retaguardia Todos ustedes en la sucursal de Jet City han sido realmente una decepción Pensamos que con su rápido progreso podrían aliviar más la presión de la primera línea Pero resulta que tienen dificultades incluso con veces mutantes de nivel ligeramente superior Oficial, esta es la primera vez que la ciudad se ocupa de veces mutantes de nivel 4 y superiores Y actualmente nuestra fábrica cuenta con ancianos en la retaguardia Manejar estas bestias mutantes avanzadas podría requerir algo más de tiempo para acostumbrarse ¿Tiempo? ¿Aceptas la gravedad de la situación? Las tropas de la primera línea se dan al borde de la inadinesión La reserva de bestias mutantes en la retaguardia se está disminuyendo para satisfacer las necesidades militares del frente Debemos comenzar con estas bestias mutantes de nivel superior Entiendo, pronto enviaremos más personas de la ciudad para continuar con esta difícil tarea Yo diría que no es necesario He observado todas las sucursales de la ciudad de Ye durante medio día Y ninguno de ustedes es de alguna utilidad ¿Aún quieres hacerlo? No estás tratando de retrasar los sumidistros militares y castigar a toda la ciudad de Ye, ¿verdad? Oficial, esta especie de mutantes de alto nivel están casi en el nivel 4 Lo cual está más allá de las capacidades de la ciudad de Ye Es la ciudad de Ye la que está frenando el progreso Es el primer desestorso también viene a la ciudad de Ye La ciudad realmente está a la altura de su irresponsabilidad No puede asumir ninguna responsabilidad importante Es ahí cuando aquel personaje que nos caía mal, que difamaba el prota Dijo ¿Qué dijiste? La tuve suficiente de ti ¿Crees que harás algo especial porque eres un oficial? ¿Nos llamas irresponsable? Te bajó las 24 horas del día Para mantener el día en los programas de sus ministros ¿Cómo te atreves a devaluar nuestro esfuerzo? Arpía ¿Te atreves a refaltar el respeto a un oficial? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer tú? Dijo el prota Oficial Nos recurramos a la violencia durante una discusión Señor Nan Finalmente nuestro camarada Nan está aquí Es él Nan Sin ¿Qué está haciendo aquí? Desribuyó un poseedor de habilidad de nivel 5 en un solo movimiento Podría ser también un despertado talentoso ¿Quién eres? Pregunta el oficial ¿Cuál? ¿Tienes el descaro de faltar el respeto a un superior? ¿Están ustedes en la ciudad ye plantando un motín? Entonces es él El traidor que hizo una fortuna con la guerra Fue identificado y ejecutado Y se hizo global su ejecución Después de pasar 12 años en el campo de las 6.000 razas La serie que juega la de la sangre de la línea de suministro Din Yucai En mi vida anterior ya estaba traficando varios suministros múltiples Desde la red de guardias al frente Cusando pérdicas significativas Debe haber puesto su mirada en la velocidad de procesamiento de esta ciudad Con la intención de matar más veces mutantes de alto nivel a través de los esfuerzos No está extrañar verlo aquí Maldito bastardo Necesito tratar con él Pero antes de hacerlo Debo drenarle todos los recursos Oficial No hay rebeldes aquí buscando causar problemas Nosotros los trabajadores no somos la persona irresponsable que usted dice que somos ¿Qué demonios nos está apuntando con un arma? ¿Llamos sacrificados lo suficiente por el campo? ¿De batalla? Los tres hijos de mi tío fueron alistados y enviados al frente el otro día Mis dos primos murieron el mes pasado Solo quiero preguntar al oficial ¿Qué más quiere de nosotros? Esto no va a terminar bien Pensé que ya estaban viejos y débiles Pero parece que todavía les queda algo de energía Espera ¿Por qué me resulta familiar? Cierto Tú eres el despertado de la ciudad Ye Que apareció en las noticias Nancy Ye Tú cobarde estabas escondido aquí Rechazar el servicio militar obligatorio a través de atacar y herir a soldados Podría ejecutarte aquí mismo Señor, hagas un lado inmediatamente Vamos a utilizar todas nuestras fuerzas para ejecutarme No dejaremos que la situación empeore más Señores, cálmense ¿Ejecutarme? Realmente no me importa Pero debes saber que proceso decenas de miles de veces mutantes en la torre de prueba Y si muero El progreso de suministro se ralentizará aún más ¿Qué? Así que era él El lastre del matadero Esas veces mutantes de alto nivel pueden interferir con la mente humana con su energía maligna Otros campos de prueba también luchan con ellos Por eso viniste a probar suerte en la ciudad Ye de verdad De hecho, me gustaría asumir esta tarea Pero como el oficial quiere matarme No hay mucho que pueda hacer Un desertón tan familiarizado con las especies mutantes Me cambié el juego Abogado por la reacción de todos aquí Lo que dice no parece falso ¿Por qué no seguir la corriente? Como está dispuesto a asumirlo Me conviene Bien Espero que estés diciendo la verdad Hagamos una promesa militar Mañana enviaré 5.000 veces mutantes de nivel 4 al campo de prueba de la ciudad Ye Si puedes procesarla dentro de una semana te dejaré ahí Pero si fracasas Se le daremos todas las cuentas Viejas y nuevas Adelante Danse Jim No promesa militar Hablas en serio Sin fallas Señor Nan ¿Realmente puedes hacerlo solo? Podemos ayudar No te preocupes Puedo manejarlos Aunque puede ser difícil para todos Incluso entre las veces mutantes de cuarto nivel Este tipo de bestias se encuentran entre la más fuerte Alta defensa y fuerte alteración mental No solo con los suministros Sino que los materiales también son preciosos Lin Yukai Ese perro Realmente haría cualquier cosa por dinero Pero gracias a él Estos demonios Son el material perfecto para mejorar mi talento a su Primero mataré a todas las bestias que tiene Mejoraré mi talento Luego eliminaré a Lin Yukai y a sus vínculos una vez por todas El día siguiente Se han entregado las 5.000 veces mutantes del cuarto nivel del oficial Voy a sucursal de la ciudad Ye Chequea y termina tu turno Ahora leeré la orden militar Los soldados de logística de la división de la ciudad Nancy Jin Tienen la tarea de procesar 5.000 veces de cuartos mutantes Debe completar esta tarea en una semana Según las regulaciones del tiempo de guerra Nancy Jin como soldado de logística Estará sujeto a la autoridad del oficial de suministro militar Lin Yukai Se le acusa de insubordinación, incitación a disturbios laborales Y ataque a un oficial Cualquier retraso dará lugar a cargos combinados Sin necesidad de una aprobación superior Será ejecutado inmediatamente Por el pelotón de fusilamiento ¡Bang! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿El pelotón de fusilamiento? No estuvo de acuerdo tan fácilmente ayer Cuando hicieron la orden militar ¿Eh? ¿Asustado, Potter? Cuando llegue ese momento Será mi deber ejecutarte personalmente, Nan Estoy seguro que disfrutaré bastante el proceso Toda esa conversación de solo un pequeño mensajero ¿Mocoso acaso? ¿Está bien? Deberíamos ser indulgente con aquellos que están a punto de morir Je, Nan Que comience el espectáculo Estaré justo aquí esperándote Señor Nan A diferencia de esos niveles inferiores Manejar estas veces mutantes de alto nivel Requiere un uso de anestesia Pero los componentes principales de anestésico Han sido enviados a hospitales A acompañantes de la primera línea Estoy seguro Que ahora que tengamos suficiente dosis Entonces Tenga cuidado Entendido Oye No pueden estas veces mutantes Desplegar ataques mentales La mayoría de los campos de prueba Los evitarían a todo costo ¿Por qué parece tan confiado? ¿Podría ser un psíquico? He probado mis habilidades cítricas en este niño Él no mostró ningún poder de reacción mental Las veces mutantes de cuarto nivel Poseen fuertes poderes mentales Incluso yo las encuentro abrumadoras Esperemos aquí para ejecutar a Nan Pero probablemente para entonces estará loco Incapaz de sentir inconscientemente el miedo a la muerte acercándose Mientras tanto el brota Como se esperaba de las veces mutantes de cuarto nivel Incluso cuando estás físicamente inmovilizada Su poder mental sigue siendo formidable Nada mal Puede invocar ilusiones tan vívidas Buen intento Pero guárdalo Tus meras ilusiones Mientras no puedan controlarme mentalmente No eres más colectivo estacionario para mí Necesito más energía maligna Para darme a mi talento Asura Será mejor que saque a reducir tus verdaderas habilidades ¿Qué? Sí A eso me refiero Estás cansado Déjalo ir La vida deberá vivirse más fácilmente Piensa en el precio que has pagado Piensa en los muertos Vale todo la pena Todo el inmenso poder de las 6.000 razas ¿Cómo puedes buscar venganza? Proteger a la humanidad es una broma ¿No has visto el futuro humano? En lugar de resistir al destino ¿Por qué no? ¿Por qué no te tomas un descanso? Mi venganza contra las 10.000 razas debe resolverse El destino de la humanidad Lo decidimos nosotros los humanos ¿Cómo puedes resistir toda esta energía maligna? ¿Quieres acabar como un loco consumido por ella? Ríndete ya No es que actúe el talento azura y entre en el estado azura Fortalecerás potencialmente mi cuerpo y mi poder mental Y esta energía maligna Será el atajo más rápido para mejorar mi talento Conviértete en mi poder Aunque tenga que pagar un alto precio ¿Pero de qué habla? Sigue presionando por los productos ¿De dónde se supone que vamos a conseguir tantas cosas? ¿Abandonar? ¡Tonto! ¿Sabes cuánto dinero estoy ganando? Cuantando esas cosas Mantenga la otra parte bajo control mientras resuelvo algo Jefe Todavía estás trabajando muy duro a pesar de que sea el fin del mundo ¿Qué tal si pasas? Algo de tiempo La demanda de bienes es cada vez más urgente Parece que no solo el país Juan Sino también las líneas del frente de otros países están en peores condiciones Será mejor que haga algo de dinero rápido Mientras todavía hay posibilidad De lo contrario Todas las veces mutantes en las que he trabajado tan duro para preparar Se irán directo al carajo Pero Mis subordinados capaces tienen gran apetito Y sus recortes me hacen estremecer Tengo que tener en cuenta las investigaciones Encubiertas de esos perros militares Qué dolor de cabeza ¿Qué? Habla alto Señor Sobre la suerte militar colocada en la sucursal de la ciudad Y al respecto de la tarea de ellos Je Son tontos y no lo debes Son tan poco fiables como siempre ¿Se han ocupado de ese tipo na? No señor Todo lo contrario Es que acabamos de regresar hoy a la sucursal Han pasado solo 4 días Ya casi han terminado Señor Esa especie de mutante de nivel 4 ¿Qué dijiste? ¿Han terminado? Sí señor Se ha confirmado que la tarea de manejar 5.000 veces mutantes de Wattenberg está completa Todo esto fue hecho por la llamadona Que hizo una masacre ¿Cómo le va a ese chico de apellonal? ¿Sigue aguantando ahí? Parece agotado Pero debería estar bien Todavía bastante lúcido Vigila a ese niño bien Si haces algo más Además de matar a veces mutantes Sabes qué hacer ¿Entendido? Ese niño realmente completó la tarea La última vez antes de ir Investigué claramente Ese niño no tiene ninguna habilidad psíquica ¿Cómo se la arregló para esto? Detalles de árbol de talento En sus últimos días me esfuerzo tanto físico como mental aumentado Y no he alcanzado el nivel 6 Tengo en mis manos la primera habilidad de talenta Sura Ahora puede aventurarme más profundamente en el desierto Para domesticar Bessie a nivel superior Y acelerar mi plan El camarada Nan realmente nos puso la cara De lo contrario nuestra ciudad allí habría sido menospreciada por ciertas personas Se aclaró que no podía manejar ellos mismos Así que no se utilizaron Todos muy altos y poderosos Casi me olvido de este tipo Parece que realmente Está contemplando Otras alternativas Elevar mi talento a Sura también ha mejorado mi percepción de poder mental Este tipo resultó ser un poseedor de habilidad después de todo Cortando mi flujo de ingresos y aún así Estos no nadie tienen la audacia de insultarme Este chico parece fuera de lugar Necesito investigarlo de nuevo Oye ¿Lo has olvidado? Mientras pueda completar sus tareas No nos importan los medios Ahora vas contra el jefe Ya conoces los métodos del jefe Incluso si algo parece sospechoso Debemos esperar hasta que el jefe termine de utilizarlo Antes de poder deshacernos de él Basta de tonterías Informaré personalmente al jefe cuando llegue el momento Es un truco de habilidad psíquica Está tratando de atacar mi mente Lástima que hayas calculado mal Momento imperfecto para probar mi talento de habilidad Asura Debería haber invadido su sistema mental ¿Pero qué está pasando aquí exactamente? Después de evadir el sistema mental de uno Debería poder de entidades mentales ¿Por qué no puedo ver nada más que oscuridad? Oye Por aquí Mentales Hay sentidas mentales condensadas de energía maligna Tandemiden tiene habilidades psíquicas ¿Qué habilidad posees? Claramente investigué antes Cómo pudieras haber aumentado en tan poco tiempo ¿Tú? ¿Quién diablo ser? No importa quién soy No eres tú quien quería echar un vistazo a mi mundo mental ¿Qué energía maligna? ¿A este nivel? No Por favor perdóname Déjame darte un buen espectáculo Todo esto me pertenece Y el dinero también es mío Si te ocurra De haber tenido un centavo Lin Es un idiota ¿Podría manejar todo esto yo solo? Sí Podría manejarlo solo ¿Qué está sucediendo? ¿Es tan intensa la presión de ser el líder? De ninguna manera No podría manejar Dar un par de oraciones No serás responsable ¿Verdad? Muere Cualquiera que se atreva a tocar mi dinero Morirá Seguir así empañará la reputación del jefe Son por las molestias a todos Ha sido influenciado por el poder mental maligno del monstruo Podría haberlo lastimado a todos Así que tuve que ejecutarlo Se desmayó Parece que realmente Ese ha estado mentalmente perturbado Ese idiota No solo se ensuciona Y sino también Que es posible que este niño ya no sirva para nada Tendré que informar primero Alguien vendrá a encargarse de todas las cosas aquí Todos sigan con el buen trabajo Genial Por fin te apartó señor Nam El señor Nam ha despertado Todos vengan rápido Finalmente Cuanto tiempo estuve inconsciente El señor Nam ha estado durmiendo durante dos días El camarada Sion está despierto No hay que preocuparse más Vuelvan al trabajo Pues nunca terminaremos a tiempo de esta manera Sion Nam Levantate y come algo Lin Yuka envía más bestias No La mitad de la personal de nuestra rama Fue retirada para ayudar en otras fábricas Y las necesidades militares de la primera línea Se han duplicado La batalla en la novena línea de defensa terminó Y la humanidad fue empujada hacia el octava Completamente derrotada La situación es extremadamente sombría Ya sea en la tierra o en el cielo Nuestras tropas No tienen ninguna posibilidad contra las bestias El muy esperado poseedor de habilidad de nivel 7 Hijo del castigo del trueno Apenas sobrevivió porque le faltaba un brazo Y el potencial de poseedor de habilidad de nivel 6 El gigante de llamas Hizo su máximo sacrificio para nuestro país Aunque sabía que la derrota era inevitable Nunca pensé Que el colapso llegaría Mucho más rápido que mi vida pasada Así es tu camarada Sion Con respecto a la retercada entre los oficiales Durante la misión especial de hace dos días Los superiores ya han tomado su decisión Dijeron que el oficial asesinado Había sido influenciado Por la manipulación mental de un monstruo Nuestros campos de depreda de la ciudad Ya son completamente inocentes En comparación con lo que acabo de mencionar Lo que viene a continuación Aún más crucial ¿Qué más hay? Xiao Liu, señor Nan Incluyendo aquellos que fueron a ayudar Todos lo eligieron por una Unanimidad Como jefe de nuestra rama De la torre de la brea de la ciudad Y Aquí está la carta de nombramiento oficial De los superiores Camarada Xiao Nan Este es el reconocimiento de todos hacia usted Tu tía Juan te ha ofendido mucho en el pasado Así que por favor Tendrás que tener paciencia conmigo Lo darán adelante Avisa la viejita Bien, ya no podemos seguir llamándolo Camarada Xiao Nan Debe ser el jefe Xiao Nan No, eso no está bien Debe ser el jefe Xiao Nan Jefe Xiao Nan Bien, jefe Xiao Nan Trajemos todos duro Y hagamos lo mejor que podamos Pero las áreas de los dirigentes Se han vuelto mucho más pesadas Con nuestro personal reducido de la mitad En la necesidad de suministro militar Estuplicándose ¿Cuántos de nosotros nos quedaremos de pie Después de un mes sin comer, beber o dormir? Jefe, tú decidas ¿Cómo debemos manejar este trabajo? La oficina de nuestros trabajadores No cambiará mucho Si que ahora todo depende de ti Con la domesticación de bestias de nivel 7 Los talentos de suras de nivel 6 Y el uso adecuado de las habilidades domésticas de bestias Junto con algunas técnicas de atributos de corte La eficiencia se puede duplicar Y con esta posición de jefe Liquear con Lin Yucai después de agotar sus recursos Ahora es mucho más fácil La tarea es absolutamente irrazonable Tenemos que pelear con los dirigentes No te preocupes hermano Liu Ya he descubierto una manera Jefe Sé que la presión es inmensa Desde que acabas de subir el papel Pero su cuerpo acaba de recuperarse No puedes ser imprudente como antes Sé que todos están preocupados por mí Y por mi salud Pero creedme Pudimos completar esta tarea Creemos en el jefe Vamos Podríamos ponernos a trabajar de día y de noche Esta velocidad Definitivamente no es una persona de nuestro personal ¿Quién está allí? Debería ir en esta dirección ¿Dónde diablos está? Del video de tu parte Perseguirme Realmente tienes agallas De ahora en adelante No hagas ningún movimiento Yo pregunto Tú respondes ¿Cuándo se puso detrás de mí? Una verdadera experta Sobre el pedido que te hizo Lin Yucai ¿Cuántos hay en el siguiente lote? ¿Lo hacen a domicilio o lo pasan a recoger? Deberías de hacer esa pregunta Lin Yucai y su bandilla ¿No eres cómplice cooperando con ellos? Además responde mi pregunta en serio Estás distraída Es mi oportunidad Talento Asura ¿Quién dijo que soy cómplice de esa rata? Killing Yucai No tomarse al tipo equivocado ¿Es eso así? ¿Entonces por qué lo estás ayudando? Realmente no lo estoy ayudando Simplemente complota las tareas De nada a la ciudad Incluso si es un gusano Un cabrón O incluso un traidor Técnicamente sigue siendo Nuestro superior por ahora En ese caso ¿Por qué no unimos fuerzas Si cuidamos juntos De Lin Yucai? Soy Isha Yuan De la sesión de dos De inteligencia Y suministro De la octava línea De defensa Me niego Rotundamente ¡Suscríbete al canal!